Esta tardecita, entre las 6 y media y las 7 de la tarde, la fórmula del Partido Nacional hará el lanzamiento de este tramo final de la campaña, rumbo al domingo 30 de noviembre, rumbo a la segunda vuelta. Y será en el NH Columbia, que fue el comando de los blancos, el búnker de los blancos, que justamente fue un lugar con un rol muy protagónico el pasado domingo, el día de la elección. Allí, entonces, harán ese lanzamiento. Y a pocas horas de ese acto, nos visita el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pog. Luis, buen día y bienvenido. Buen día. Estaba en el debe, así que acá estamos. Bueno, muchas gracias por estar. Por favor. Luis, hasta las 20.30 del domingo, seguramente ustedes tenían otras expectativas y todos avizorábamos una segunda vuelta más competitiva. Y hasta algunos números los dan a ustedes con más chances. ¿Qué pasó a partir de ahí? Yo imagino que habrás sentido el golpe anímico. ¿Cuánto te afectó anímicamente ese resultado del domingo? Fue tan breve el plazo entre que empezamos a tener resultados y varió, que poco. Obviamente, las horas posteriores, Mariano, uno empieza a hacer balances de posibilidades, balances de cómo llegamos dentro de un mes a una segunda vuelta y las expectativas son distintas. La dificultad es otra, la posibilidad sigue estando. Y se acotan muchísimo los márgenes de acción y de negociación. Entonces, simplemente tenemos una posibilidad más de que nuestro proyecto sea entendido, sea compartido. Cerca del 52% de los uruguayos votó distinto al gobierno. Obviamente lo canalizó a través del Partido Nacional, Partido Colorado, el PERI, Partido Independiente, Unidad Popular, Partido de los Trabajadores. Pero no hubo un respaldo de más de la mitad de la ciudadanía al gobierno. Nuestro sistema, que es el sistema belga o sistema DONT, establece determinada forma de repartir las bancas, de adjudicar las bancas, que termina eventualmente una mayoría en una de las cámaras. Pero hay un 52% de gente que entendió que otra era la fuerza política que tenía que gobernar. Una de las grandes sorpresas, o quizá la gran sorpresa de esta elección, es que el Frente Amplio votó lo mismo que en 2009, o casi lo mismo. Fue arrimando, fue arrimando. ¿Te sorprendió a ese nivel de votación del Frente? Sí, sí, sí. Yo no la veía. Yo no la veía. Recién hablábamos afuera del estudio, porque uno trata de entender por qué el cristal a través del cual uno mira, da determinada sensación. Un partido nacional que termina votando un senador más, dos diputados más, que en Montevideo tiene un crecimiento importante. Y eso, conjuntamente con el compromiso de mucha gente, quizá hizo esperar de que la votación iba a ser mayor. Con respecto al Partido Colorado, si bien yo no lo seguía de cerca, su militancia y sus actos, la opinión pública, las encuestadoras decían que iba rumbo a una mejor votación, que iba rumbo a un 16, 17. Que se hablaba del famoso voto silencioso de los colorados también. Que a la postre termina siendo el silencioso, termina siendo el del Frente Amplio. Capaz que sí, algunos encuestadores dicen eso. En realidad tendríamos que discutir, que no es mi tarea ni lo pretendo hacer, y menos en esta etapa, si las encuestadoras hacen campos que son adecuados a la realidad. O sea, el modelo de las encuestadoras. Hay una sola encuestadora que utiliza un sistema distinto de acceso a la información y a la consulta, que fue la que estuvo más cerca. Que fue la que se acercó. Sí, la de radar decís. No, no. Opción consultores, la de los celulares. Sí, fueron las dos ganadoras dentro de todo. Opción consultores que llama a celulares y radar que la hace por Facebook, que son las dos que trabajaron con métodos no tradicionales. Yo cuando estaba, me acuerdo, venía de Trinidad a San José. Te estoy hablando el miércoles, ante las elecciones. Me pasan los datos de Opción y dije, no, no, está quedando mal. No, no, le está narrando como a la espera. Vos pensabas, van a tener que salir a pedir disculpas. No, no, yo pedir disculpas no. No, 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 vos decías, Opción va a tener que salir a pedir disculpas. No, no, pero no, no, no pensé que nadie. No, porque, a ver, vos podés invocar o podés cerrar. El tema es la intención. Si la gente es bien intencionada, si la gente es intelectualmente honesta y tiene un método profesional, deberá de cambiar el método, pero no pedir perdón. ¿Vos pensás igual que el Frente Amplio que hay que regularlas? A ver, a mí la palabra regulación no me gusta usarla mucho. Cuando se utiliza, yo creo que quizá que tengan un protocolo de acción no me parece una mala cosa. No me parece una mala cosa. ¿Por qué pensás? Capaz que, a ver, se le adjudica demasiada importancia a las encuestas. En la interna, Mariano, a mí me daban mal. Mal. Igual vos, en los días previos a la interna, manejabas números tuyos que te decían que ganabas y que terminaban desmintiendo lo que decían las otras. Esta vez, ¿qué te decían tus números en la previa? No, 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 no me decían esto. No te decían este resultado. No me decían este resultado. A mí cuando me preguntaban, y Luis, yo no te puedo dar números porque el universo es mucho mayor. El universo del Partido Nacional lo conoces, lo ves, es más tangible, es más acotado. La gente que participa en la interna está más vinculada a la dirigencia del interior, de tal lugar. Entonces, la elección interna, te voy a hacer un cuento. El 13 de abril del 2013, 13 del 4 del 2013, estábamos en el Centro de Protección de Choferes y en una reunión de dirigentes, estaba el pájaro enciso al lado mío y le dije, Tomá, le digo, le anoté en un papel, después de haber dicho unas sumas, y dice, ¿qué es? Es el número por el cual creo que vamos a ser los elegidos en la interna. Y le escribí ahí y se lo firmé, que está buscando el papel todavía. Pero la pegaste. Le arré por 450 votos. Luis, ¿por qué crees que la gente premió al Frente Amplio con esta votación cuando hay problemas en seguridad, en educación y capaz que en otras áreas, pero sobre todo en esas dos? Es un análisis bien interesante. Más propio de la sociología y después de consumo de un dirigente político que con las herramientas que uno tiene naturalmente. Quizá el bienestar económico, que yo lo separo de la prosperidad, el bienestar económico y acostumbramiento o el temor de alguna manera que se le infundió también por parte del gobierno y por parte del gobierno de la democracia y el gobierno de la democracia y el gobierno de la democracia. Y si uno piensa que la educación, que la seguridad, que la salud y algunos otros elementos son sustanciales, yo estoy convencido de que son sustanciales para el bien de una sociedad, quizá no pesó tanto. ¿Y vos no crees que la positiva que aplicaste vos terminó influyendo en eso porque no marcaste tanto los problemas? Es una forma de entender la vida, Mariano. Es una forma de entender la vida. Yo no soy complaciente con el gobierno. Yo he dicho lo que está mal. Lo que pasa es que quizá lo digo en un tono distinto, quizá, o sin quizá, no descalifico, no insulto, no menosprecio, no tengo que decir que el otro hace todo mal, no me gusta la hipocresía en la actividad política, porque tengo vocación de gobernar. Capaz que la gente dijo, bueno, como no escarba tanto el candidato del Partido Nacional, no inca tanto el diente y no molesta, entonces quiere decir que esto no anda tan mal. Yo voy a votar al frente que me da seguridad. Para mí, si ese razonamiento le hace algo, es menospreciable la gente. O sea, que tu hijo no aprende, no se lo tiene que decir Luis Lacalle. Lo ve la gente. Que tu barrio es inseguro, no se lo tiene que decir Luis Lacalle. Se sabe. Es Vox Populi. Lo que tiene que decir Luis Lacalle es cómo vamos a hacer para que eso cambie. ¿Nadie te dijo en estas últimas horas algún veterano nacionalista que tendrías que haber sido más duro? Con el diario Lunes son todos CRA, ¿no? Yo prefiero los CRA del diario El Viernes. A ver, bueno, con el diario El Viernes, ¿te lo dijo alguien? Muchos. Pero me lo dijeron en enero del 2013, cuando íbamos a arrancar la campaña para el interno. Me dijeron, no, no, Luis, olvídate. Nadie le puede ir bien en la vida política hablando por lo positivo. Pará, y con el de lunes más entonces, o te dejaron tranquilo. Yo tengo un gran equipo, ¿sabes? Que me dice las cosas. Yo desde febrero del 2013 hasta ahora, todos los lunes nos reunimos. Cuatro horas. De nueve a once con los técnicos, ¿no? La gente, los periodistas, los psicólogos sociales, estadísticos, todos los publicistas. Y de once a una le agregamos los dirigentes políticos. Y hablamos mucho. Y no son complacientes con lo que piensa el candidato. Y tratan de incidir. El que decido soy yo. Pero ahí me gusta escuchar. Desde el domingo de noche hasta ahora solo escuchaste a tu equipo. Bueno, escuché. A ver, le he hecho terapia a muchísima gente, te podrás imaginar. Bólis y te terapia a la gente. Sí, ayer me mandó mi mujer a hacerle un mandado. Y me pidió que le hagan un mandado. Y demoré una hora y cuarto. Y bueno, ¿y ahora cómo sigue? ¿Qué chances? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y bueno, uno creo que se le exigen explicaciones. Yo el lunes me reuní con Jorge, mano a mano. Fui para la casa de él. Un par de horas. Después me junté con 10, 12 dirigentes políticos. Y el miércoles, o sea, ayer ya hicimos un comando con todos los técnicos, con todos los dirigentes políticos de los dos sectores del partido. Para planificar este mes. Que es Cuesta Arriba, pero que lo vamos a hacer porque seguimos. A ver, si yo no siento algo, a mí se me nota. Si yo vengo acá y te pongo cara de feliz cumpleaños y te digo, ay, voy a, mirá, tranquilo que vamos a ganar. Si hicimos los números. Bueno, la gente va a decir, se le nota en la cara. Ahora, yo lo que tengo que decir es lo que siento. ¿Crees que tu proyecto, que nuestro proyecto, que el que presentó la fórmula, la calle Puebla Reñada es el mejor? Estoy convencido. Voy a tratar en este mes de convencer al 52% de los uruguayos que es mejor nuestro proyecto. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, los que pensaban que el por la positiva era un eslogan vacío, hoy estarán diciendo, ¿viste? ¿Viste que yo tenía razón? ¿Pero por qué eslogan vacío? Argumentame vos, ¿por qué eslogan vacío? Que no había... ¿Apróndo me escuchaste hablar? Sí, por supuesto que te escuché. Yo no puedo acordar. Bueno, pero eso lo escuchaste en la calle vos también. Lo que opinaban algunas personas. Pero lo veía en Twitter todos los días. Funcionarios del gobierno, gobernantes. Si se dedicaron a hacer eso. Se dedicaron a hacer eso. Periodistas. Hoy algunos consideran que tenían razón, algunos de los que decían eso. ¿Pero por qué? ¿Qué es que tenían razón? Porque ven el resultado, capaz. Ah, bueno, entonces creo que le es mal. O sea, haber tenido más de 400 tipos trabajando en la agenda de gobierno. Haber hecho presentaciones temáticas. Mucho antes que la que hizo Vázquez, nos hicimos presentaciones temáticas. Por área, rumbo a la interna. Relanzamos el programa de gobierno. Fuimos a todos los foros a hablar de nuestro programa de gobierno. Desde la Rural, que fue la única que fuimos los cuatro que tenemos representación parlamentaria. Al resto, hemos debatido sobre temas. Estamos dispuestos. O sea, si yo soy el pompita, si soy por la positiva vacía, ¿y por qué no se sienta el doctor Vázquez y conversamos? Es un bollo. Si realmente es un concepto vacío, me come dos panes. Ustedes, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. ¿Viste cuando en el final del Ateneo Bordaberry te invitó a debatir mano a mano? Y vos, bueno, como que en ese momento no le respondiste y después dijiste no. Ya tuvimos varios encuentros de estos, ahora voy a debatir con Vázquez. Y incluso repetías el siete veces, siete veces nos juntamos. También se podía decir, bueno, la misma lógica que aplicó Vázquez con vos, la aplicaste vos con Bordaberry, de no querer debatir mano a mano. ¿Por qué ibas arriba de Bordaberry? No, no porque yo fui siete veces a juntarme con todos. Con todos los candidatos, solo una vez con Vázquez, con todos. Y hablamos de todo, de responsabilidad social, empresarial, de economía, de agro, de educación, de todos los temas. Ahora, ¿con Pedro Bordaberry sucedía algo? Sucedió algo. A 14 días de la elección, si yo tenía un intercambio con el Partido Coronelado, naturalmente ese intercambio, sobre todo buscado por el candidato del Partido Coronelado y con motivos para hacerlo, iba a generar diferencias. Y yo tenía, mi estrategia, mi deber es juntar, no dividir. Entonces, haber ido a todos lados, haber hablado de todos lados, con Pedro Bordaberry, con Mieres, con... Faltando 14 días, no me parecía oportuno por el momento que se viene ahora. Que era generar más diferencias. Comparados con el año 2009, los blancos aumentaron un 1,5% su votación, más o menos, ¿no? Aproximadamente. No. 1,5, casi 2. No, esos son los puntos totales, no es el porcentaje de aumento. ¿Cuánto aumentaron, decís vos? No soy matemático, pero estábamos en 29 algo, estamos 30 con 90. Con 9, sí. Bueno, pero ¿te parece insuficiente? Siempre es insuficiente. O sea, lo que yo pensaba es que el Partido Nacional iba a sacar dos puntos más. ¿Y qué pasó? Y no sacó dos puntos más. ¿Querés que cometiste algún error en el tramo final? No he hecho el balance, pero el que piense que no comete errores, en realidad, infalibles no conozco. Infalibles no conozco. ¿Y cómo evaluás que el Partido Nacional haya perdido en un bastión blanco como Cerro Largo? Me llamó la atención. Me llamó la atención. Cuando termine este proceso de un mes, a mí me gusta mucho estudiar el comportamiento socio-electoral. Y hay que ver en qué lugares del departamento, si en zonas urbanas, zonas rurales, si se puede medir claramente por barrios, por franjas etarias. A mí me gusta hacer todas esas combinaciones, porque ahí está mucho más acabado la razón de por qué la pérdida de esos votos. Vamos a ver lo que sucedió el domingo en el Columbia, cuando Pedro Bordaberry te fue a visitar. Dale. Acá está. No son todos los planes, pero como nos vino a dar un abrazo, le pedimos que nos acompañen, porque el país tiene esas cosas lindas, y uno de la vida tiene que reconocer los gestos en determinados momentos. Así que, aquí con Pedro Bordaberry y Germán Coutinho, hoy venimos aquí enfrente de ustedes con resultados que han estado viendo. resultados que no son los que uno hubiera deseado del todo, pero está intacta la posibilidad de ser gobierno a partir del primer marzo del 2015. ¿Saben lo que me conocen? Que no pongo cara de feliz cumpleaños por ponerla, y que no me sale si no siento algo. Estamos convencidos, estamos convencidos de que el proyecto que encarnamos es el mejor. Fíjense qué linda palabra que empezó a utilizarse en toda la campaña política. Creo que llegamos hoy y nadie tiene que decir que el otro es malo. Creo que eso es un sello que le hemos puesto a esta campaña por la positiva. Y ahí dijiste, Luis, que la posibilidad estaba intacta. Los números del Frente Amplio eran muy buenos, pero no tan buenos todavía a esa hora. El lunes de mañana sacó un poco más de ventaja y se confirmó... Ya estábamos ahí, ¿no? Sí, pero el lunes de mañana... Te cuento, yo ahí aguantaba. Sí, pero ¿vos sabías que el Frente tenía mayoría parlamentaria ahí? Me lo... Yo salí ahí porque me habían dicho, mirá que van a decir que va a tener mayoría parlamentaria. Ahí vas que dijo, estamos en el umbral. La proyección que hacían las encuestas, que ahí sí le empezaron a invocar, era que le iban a mayoría parlamentaria. Entonces, la decisión mía fue salir antes de eso. Está, y el lunes se recontraconfirmó que el Frente llegaba a la mayoría parlamentaria. Y yo lo que quiero saber es si seguís con la ilusión intacta. Te lo dije hoy al principio. Es muy difícil, pero no es imposible. O mejor dicho, es muy difícil, es posible. Se hizo muy cuesta arriba y uno haciendo números ve que te tendrían que votar absolutamente todos los colorados, absolutamente todos los independientes y algo más. ¿Cómo haces para llegar? ¿De dónde sacás votos? De esa gente que no votó al gobierno. Ahora, a ver, se limpia la cancha, Mariano. Acordate que te dije que es muy difícil, ¿no? Que no vengan acá, ella de la calle Pouta delirando, ¿no? Es muy difícil, pero es claro que hay un 52% que no votó al gobierno. Pero es claro que muchos no te votan a uno, ni loco. Bueno, te agradezco el ánimo de Ñanero. Pero pensá en unidad popular, en muchos de los independientes. La gente había empezado el razonamiento. Hasta ahí había varios candidatos. Cada uno votaba a su partido político porque creía en determinadas ideas, postulados, etc. O eso quedó, la cancha quedó limpia. Ahora queda Tabaré Vázquez, Sendik, Luis Lacalle, Jorge Larrañada. Eso es lo que queda para elegir. En el 100% del electorado, que supuestamente ya está adjudicado casi un 48%. Perfecto. El otro 52% es un lugar, un ámbito popular de mayorías sociales donde uno puede llegar a convencer. Te reitero, es difícil, pero es posible. Claro, pero para mí con algunos es misión imposible. Con los del PERI, con los de la Unidad Popular, con algunos de los que votaron al Partido Independiente. Puede ser, sí. Vos me lo ponés que es misión imposible. Yo te digo que es muy difícil. Hay un matiz. Bueno, y hoy, ¿qué van a plantear en ese relanzamiento de la campaña? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es decir por qué nuestro proyecto es mejor. ¿Por qué de alguna manera ha fracasado en algunos ámbitos este proyecto? ¿Después de 10 años de bonanza económica? ¿Por qué algunos registros que para mí y para nuestro equipo en la sociedad son importantísimos? ¿Que son los que generan realmente futuro? ¿Y cuáles son nuestras propuestas en ese sentido? Van a poner énfasis... Mariano, no hay misterio. Que nadie busque misterio de vamos a proponer casos que compliquen la vida. No, no. Estamos convencidos de lo que creemos. ¿Van a poner énfasis en eso de que todavía es posible que el Frente no tenga mayoría parlamentaria en el Senado? Yo personalmente no. Ah, no. O sea, que es cierto también. Pero no puede ser una pulseada por mayoría parlamentaria en el Senado. Bueno, para mí es mucho más eso. Es la diferencia que tenés con el año 2009. Tenés chance de que el Frente no tenga mayoría en el Senado. Está bien. Pero no venimos a discutir mayorías. Es un elemento más para lo que nosotros creemos que debería pasar en el país en los próximos años. Que es el elemento de un gobierno por convicción y no por imposición. Obviamente el tema de la mayoría hace o facilita un gobierno por convicción y no por imposición. Si es policromática la conformación de las mayorías, ayuda muchísimo a que todo el Uruguay se represente más que un gobierno por imposición. Que ya tenemos declaraciones de agentes importantes del gobierno diciendo que si gana la calle no le votamos nada y vamos arriba y dale que tarde. Eso es lo que a mí me parece que el Uruguay le ha hecho daño en estos 10 años. La sola mayoría parlamentaria, que no termina siendo mayoría social, porque el Frente Amplio no ganó tampoco con mayoría absoluta la vez pasada, termina imponiendo un modelo de país en algunos elementos que para nosotros no son muertos. Por eso también se te hace cuesta arriba. Porque si llegas a ganar este partido dificilísimo, vas a tener que gobernar sin mayoría parlamentaria en diputados. Es especialmente complejo, pero estimulante. Porque, Mariano, yo te lo vengo a hablar hoy acá, lo que te estoy diciendo acá, si vos le buscás trazabilidad, lo dije toda la campaña. Y sobre todo he sostenido algo que para mí es muy importante, no sé si paga mucho o no, pero es la forma de quedarme tranquilo hablándole a la gente. Es el camino que vos elegís para llegar a un lugar es el que después te legitima tomar determinadas acciones. Y he dicho toda la campaña, toda la campaña dijimos de que íbamos rumbo a un gobierno por convicción. Tratar de convencer gente de que se sume. Hablamos obviamente de la necesidad de acuerdos para las mayorías con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, integrar gente, convocar gente fuera del sistema político. ¿Qué partido político en este proceso introdujo gente que estaba fuera de la actividad política? Pablo da Silveira, Azucena Arbeleche, Álvaro Garcés, porque para nosotros son los mejores. ¿Tenés alguna sorpresa guardada para este tramo de la campaña? ¿Cómo lo hiciste con Arbeleche, con Garcés? No, no, no. ¿Vas a separar el Ministerio de Turismo del de Deportes? Ah, bueno, eso para mí no es sorpresa, simplemente... Pero seguís pensando eso. Sí, sí, estoy convencido. ¿Y el Ministro de Deportes quién va a ser si ganas? Te lo digo si ganamos. ¿Armando Castaindebat? Te lo digo, si ganamos, ¿sás por qué? Porque con Jorge hemos planificado todo esto y nos debemos respeto mutuo de cuando hablamos de una persona, entre otras cosas que manejamos un nombre, decirlo en su debido momento. También creo que el Ministerio del Medio Ambiente tiene que ser un ministerio autónomo, estoy convencido. Que no hay que compartirlo con vivienda. El medio ambiente es muy importante. Y ahí tenés un elemento que el gobierno no ha sabido manejar. El gobierno por sí ante sí, desde Aratirí a temas de algunos puentes, ha avanzado unilateralmente, desde mi punto de vista, violentando un derecho a orden público como el derecho ambiental. Las mayorías a veces se han llevado a eso. Y para mí el ecosistema del medio ambiente es un deber que quizá no traiga votos, pero para las futuras generaciones de mi país hay que cuidarlo. Volviendo al tema de las mayorías, en el caso de seguir el razonamiento de buscar la mayoría en el Senado, también precisarías seguro acordar con Mieres. Para tenerla, la mayoría. Obviamente. Las horas de ese acto nos visita el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pobre. Luis, buen día y bienvenido. Buen día. Estaba en el debe, así que acá estamos. Bueno, muchas gracias por estar. Por favor. Luis, hasta las 20.30 del domingo, seguramente ustedes tenían otras expectativas, y todos avizorábamos una segunda vuelta más competitiva. Y hasta algunos números los dan a ustedes con más chances. ¿Qué pasó a partir de ahí? Yo imagino que habrás sentido el golpe anímico. ¿Cuánto te afectó anímicamente? La dificultad es otra, la posibilidad sigue estando. Y se acotan muchísimo los márgenes de acción y de negociación. Entonces, simplemente tenemos una posibilidad más de que nuestro proyecto sea entendido, sea compartido. Más de, o cerca del 52% de los uruguayos votó distinto al gobierno. Obviamente lo canalizó a través del Partido Nacional, Partido Colorado, el Peri, Partido Independiente. ¿Ese resultado del domingo? Fue tan breve el plazo entre que empezamos a tener resultados y varió, que poco. Obviamente las horas posteriores, Mariano, uno empieza a hacer balances de, de posibilidades, balances de cómo llegamos dentro de un mes a una segunda vuelta. Y las expectativas son distintas. Unidad Popular, Partido de los Trabajadores. Pero no hubo un respaldo de más de la mitad de la ciudadanía al gobierno. Nuestro sistema, que es el sistema belga o sistema DONT, establece determinada forma de repartir las bancas, de adjudicar las bancas, que termina eventualmente una mayoría en una de las cámaras. Pero hay un 52% de gente que entiende que, que entendió que otra era la fuerza política que tenía que gobernar. Una de las grandes sorpresas, o quizá la gran sorpresa de esta elección. Esta tardecita, entre las seis y media y las siete de la tarde, la fórmula del Partido Nacional hará el lanzamiento de este tramo final de la campaña. Rumbo al domingo 30 de noviembre. Rumbo a la segunda vuelta. Y será en el NH Columbia, que fue el comando de los blancos, ¿no? El búnker de los blancos, que justamente fue un lugar con un rol muy protagónico el pasado domingo, el día de la elección. Allí, entonces, harán ese lanzamiento.